Vamos a estar charlando como primera nota con Gustavo San Juan, ayudante de campo del Grupo de Trabajo Argentino, que está en Everton de Viña del Mar, que dirige Javier Torrente. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bien, bien, muy bien acá. Bien. Recordame, estás en Viña del Mar, Chile. Sí, sí. Acá en Viña, junto a Javier Torrente. Bueno, ahora hace como desde el 18 de marzo que estamos parados. Así que esperando a ver cuándo se resuelve todo esto de la pandemia. Pero siendo paciente, porque esto va para un tiempito más. Así que ahí a la espera cuando podemos volver a entrenar todos juntos. Por el momento, haciendo lo que se puede. Exacto. Ustedes están desde agosto, septiembre del año pasado en Chile, ¿no? Sí, sí. Retomamos la segunda etapa acá en Everton. Habíamos estado en el 2018. Y cuando llegamos, también nos agarró el estallido social de acá de Chile, con un parate que se suspendió el torneo, todo. Y este año que se reanudó, solamente pudimos jugar ocho fechas. Y el 18 de marzo cortamos los entrenamientos debido a la pandemia. Bien. ¿Con qué grupo de trabajo se encontraron allí, Gustavo? Acá, cuando llegamos, nuevamente estaba en problema de descenso. Si bien no tan grave como en la primera etapa que llegamos, sí estaba con problema de descenso. No jugamos muchos partidos, porque vino el estallido social y dieron por terminado el torneo. Eso alcanzamos a ganar dos o tres partidos y salir de la zona de asedio de ahí abajo. Y eso nos llevó a estar afuera de descenso. Entonces, en el parate y la suspensión del torneo, Everton quedó fuera de peligro, todo. Y este año habíamos rearmado un nuevo equipo, mucho más competitivo. Habíamos hecho una gran pretemporada, un buen arranque. Habíamos tenido un bache entre medio de dos derrotas, pero ya nuevamente habíamos tomado un poco el rumbo y quedamos ahí un poquito más arriba de media tabla, hasta en el parate. Está bárbaro, recordando, vos hace mucho tiempo que venís trabajando con Javier, un técnico argentino, un técnico de mucha alcurnia, diríamos, que está muy bien visto en Chile y en varios lugares que han estado trabajando. Bueno, vos tuviste también un paso dirigiendo el porvenir. Recordamos que sos de San Jerónimo Sud y que, bueno, has jugado ahí en tu infancia, en tu adolescencia, en los clubes de San Jerónimo, ¿no? Sí, sí, arranqué. Primero arranqué jugando en Atlético San Jerónimo y terminé mi carrera de futbolista en el Porbe, del cual soy hincha. Tuve la posibilidad de dirigir todas las divisiones del club, desde Juvenile, Reserva y Primero, hasta que me salió la oportunidad de trabajar con Javier desde el 2015 que estoy trabajando con él. Y entre medio pude volver unos meses al Porbe, en un parate, y siempre a la espera de cualquier regreso, sea ahí en el Porbe, que es donde me siento muy cómodo y siempre me siento muy feliz ahí. Exacto, tu pueblo natal, aparte. Sí, sí, aparte, disfruto mucho en el club, la paso muy bien, siempre me sentí muy contento ahí. Sí, encontré... La verdad que desde chiquitito siempre fui hincha del Porbe, de seguir a mi abuelo y de estar ahí. Y después el regreso al club siempre fue algo muy emotivo para mí. Siempre lo anhelé de estar ahí, de pertenecer, de hacer algo. Y bueno, todavía tengo la posibilidad de... Soy muy joven, ya me va a tocar volver a regresar al Porbe a ver si me toca poder ganar algo ahí en el club. Exacto. Bueno, teniendo en cuenta que con Javier Torrente y su cuerpo técnico, estuviste por Colombia y un montón de lugares trabajando, ¿no? Sí, arranqué en el 2015 en el Once Calda de Colombia. De ahí pasamos a México, al León. Vinimos a Everton, de Viña. Pasamos otra vez a México, a Morelia. Y regresamos a Everton de nuevo. Así que hace... Ya desde el 2015 que trabajamos... Que yo trabajo junto a él, ha cambiado algunos... Algunos integrantes pero yo me he mantenido junto a él trabajando desde ese tiempo. Y la verdad que pasa el tiempo y cada vez más cómodo y cada vez mucho más... Más experiencia voy agarrando con el paso del tiempo. Exacto. Hay que tener en cuenta también, sos muy joven y bueno, hiciste curso de técnico, estuviste dirigiendo inferiores en Ñuvel de Rosario, así que estás cargándote de mucha experiencia para tu pronto futuro, ¿no? Sí, la verdad que desde que empecé fue todo muy rápido, nunca pensé en dirigir porque estaba jugando todavía y no tenía la decisión de ser entrenador y me tocó poder dirigir en el fútbol infantil de Ñuvel y ahí arranqué a estudiar, a hacer el curso de técnico y la verdad que de a poco me empecé a sentir muy cómodo con lo que hacía y a gustarme cada vez más, cada vez más. Y de ahí arranqué en Ñuvel, después pasé al PORVE, que fue una gran etapa de aprendizaje en el PORVE porque experimenté un montón de cosas, hice mucho experimento cuando uno recién empieza y cuando la mayoría de experiencia la sumé ahí en el PORVE, le debo, yo creo que le debo muchísimo al PORVE en que me haya dado esa oportunidad en ese lugar de y de hacer cualquier cosa porque la verdad me dejaban hacer lo que yo quería ahí en el club, me han dejado trabajar tranquilamente, así que agradecerle a toda la gente del PORVE que siempre colaboró y un esfuerzo enorme poder hacer fútbol ahí en San Jerónimo y siempre tratando de ayudarlos en lo que uno puede hacer, ayudar siempre al club. Bueno, y esa experiencia tiene doble sentido, ¿no? Porque es con la camiseta que te gusta, estás dirigiendo al club que te gusta desde chico y en la localidad donde vivías, ¿no? Sí, sí, siempre yo, siempre, cada vez que hablo con otras personas y le cuento de lo que vivía ahí, es que a veces no sé expresarlo, la responsabilidad que sentía cada partido que empezaba mayormente cuando me tocó dirigir a primera, ser el entrenador principal, la responsabilidad que tenía en mi sombro era enorme porque sabía el sacrificio de cada dirigente para juntar el peso para poder pagar a los jugadores, de poder hacer fútbol, de la gente que pagaba la entrada, entonces era una responsabilidad sumamente muy grande y siempre intenté hacer lo mejor, de la mejor manera y que no vaya bien, entonces se me venía el hincha encima también de las ganas de ganar siempre pero la verdad que una experiencia inolvidable la del PORVE para mí, en mi vida me voy a olvidar de eso. bien, y ya haciendo tanto tiempo que estás con Javier y de un lado para el otro como que se extraña la familia pero no tanto, ya estás acostumbrado a andar solo, ¿no? Sí, uno se acostumbra a salir y alejarse de la familia pero tengo la posibilidad de cada seis meses de verlo y llega y llega el mes cuatro el mes cinco y esas ganas de decir que se termina el torneo para poder volver para poder volver y bueno, esta etapa me parece que va a ser un poco más larga hace de diciembre que me fui y yo creo que hasta diciembre no voy a poder regresar así que va a ser un poco más larga pero si uno se acostumbra a alejarse pero se acerca la fecha de regresar y la sensación que le da las ganas de volver a tu lugar es terrible Bueno, parte de tu familia estuvo con vos a principios de año vi el voto que publicaste junto con Román tu hermano y con Feli tu papá ahí acompañándote allí en Viña del Mar y bueno son cosas que van haciendo pasar de a poco y bueno y todas las amistades que han quedado en San Jerónimo ¿no? Sí, todos mis amigos son de San Jerónimo y sí ellos vinieron la verdad que siempre han ido algunos amigos o mi papá o mi hermano y esta vez que vinieron ellos la pasamos súper bien el Feli hizo su su show de magia al plantel completo así que fue unos días bárbaro pasamos se pasó fue un show bárbaro hizo Bárbaro contanos un poquito cómo está viviendo ahí en Viña del Mar este tema porque sabemos que ha recrudecido un poco coronavirus en Chile han cerrado un poco han vuelto a fase 1 o fase 2 como para controlar un poquito lo que es el tema de la calle ¿cómo es eso Gustavo allí? acá en Viña del Mar nunca hubo cuarentena estricta sino la gente lo hacía conciencia están shopping y la mayoría de los lugares cerrados solamente supermercados pero se puede circular hasta las 10 de la noche el que quiera circular afuera lo hace siempre tomando las precauciones de vida pero acá en Viña no hubo una cuarentena estricta si en Santiago lo hubo en un momento en algunas comunas determinadas y ahora que hubo otro rebrote de caso decidieron cerrar Santiago y los ingresos igualmente en Viña del Mar cada ingreso que se viene desde Santiago se hacen controles sanitarios de las personas que van a ingresar lo tienen bastante bien controlado acá en Viña pero si el resto de Santiago se ha desbordado mucho en estos últimos días y se ha complicado un poco la situación la comunicación de ustedes con los con los chicos con los muchachos con los jugadores como es todo vía whatsapp hacen algo por zoom si se hace una vez por semana una video una videoconferencia por zoom y el profe creó una plataforma como un estilo facebook propia del club en donde suben los entrenamientos suben fotos suben videos los jugadores conversan todo el tiempo es como tener tu propio facebook entonces de esa manera van entrenando y se lo trata de mantener que con un entrenamiento seguido que lo tengamos ahí presente y lo podemos controlar para que en el día que le toque regresar no estén tan fuera de ritmo y no se le haga tan complicado ponerse en forma claro tan problemático el regreso bueno ha comenzado por ejemplo este fin de semana ha retomado la Bundesliga y bueno hemos visto muchas cosas la verdad que va a ser difícil acostumbrarnos por ahí a festejar un gol y no poder abrazar hoy hablábamos ¿no? festejar un gol y no poder abrazar si después cuando trae un tiro libre o un corte tanto agarrado en el área pero bueno son las normas que se están poniendo inclusive con el hecho de que hay cinco cambios también que ha propuesto FIFA y hay que ver si todas las asociaciones lo van a dar ¿no? Sí, sí la verdad que se vienen nuevos nuevos cambios lo de los cinco cambios acá ya lo habían avalado ya estaba para instalarse los jugadores la mayoría de los equipos no van a llegar físicamente de la mejor manera hay que ver de qué manera se vuelve a entrenar si en grupos separados de a uno de a dos de a tres cómo se vuelve y cómo se puede entrenar y ponerse en forma un jugador de fútbol después de haber estado parado tanto tiempo y para competir al nivel que tienen competir en el inicio en Alemania hubo muchos lesionados de con molestia molestia física de fatiga eso debe ser el parate que han tenido y y volver a a competir de manera alta es difícil después de de haber parado tanto tiempo qué es lo que conversan ustedes con Javier y con el cuerpo con el profe de qué manera o qué es lo que ha decidido la liga chilena de fútbol para ver decir bueno que a ver julio agosto o todos va sobre la marcha si la idea principal nuestra por una parte es mantenerlo bien al jugador que no no se excedan el peso y llegue medianamente bien a volver a entrenar de parte de la de la federación hablan de julio principio de julio con unos protocolos que están intentando soltar hoy a la tarde tenemos una en el cuerpo médico que los médicos se reunieron con los médicos de la federación a ver qué nos están informando hoy pero con este rebrote que padeció Santiago yo lo veo muy difícil los primeros días de julio el volver porque la mayoría de equipos son de ahí de Santiago así que yo creo que se va a estirar un poquito más el regreso y vamos a tener que seguir entrenando así en forma de la plataforma cada uno en su casa haciendo lo que se pueda hasta que la federación dar un protocolo que se pueda cumplir y que la mayoría de los equipos lo puedan hacer bien va a ser complicado el regreso con las normas del protocolo y con la forma de volver a ponerse bien físicamente Gustavo te agradecemos este momento muchísimas gracias por estar en contacto un saludo grande bueno a la familia nosotros estamos más cerca para dárselo que vos pero tampoco podemos andar mucho tiempo en la calle así que nosotros haciendo intentando aprender algo desde casa para poder hacer el programa para seguir llevando noticias deportivas a nuestros abonados y bueno y a todo el cuerpo técnico de Everton que la buena predisposición ¿no? bueno gracias a Pedro a vos por el llamado y un saludo a todo a toda la gente de la región y especialmente a todos los hinchas del Porbe un gran abrazo y ya nos vamos a estar viviendo en algún regreso así es si Dios quiere esto va a pasar y tendremos que empezar una nueva etapa de nuestra vida no queda otra no va a ser todo igual así que bueno pero ya va a volver las épocas donde vos puedas venir a San Jerónimo reencontrarte con la gente con la gente que te quiere y bueno y nosotros verte un poco más de cerca para poder charlar y para que nos sigas contando todo lo que estás aprendiendo con esta trayectoria tuya en el fútbol como como ayudante de campo como técnico y como coordinador y todo lo que estás aprendiendo así que nuevamente te agradecemos el contacto bueno Pedro gracias y espero poder verlos pronto ahí y poder regresar a Argentina y a San Jerónimo un abrazo grande abrazo también para vos muchas gracias así fue entonces la palabra de Gustavo San Juan ayudante de campo de Javier Torrente en el Everton de Viña del Mar en la liga chilena de fútbol